Vamos a iniciar muy buenas tardes, la primera explica por la memoria del tiempo. ¿El día de hoy está en el poder de la entrevista, por favor? Sí, así es. Siento nosotros que nos iniciamos con esta sesión, tomando listas de entrevistas de experiencia. Araceli, preciado Pablo Prado. Presente. José Alejandra Díaz Muñoz. Justificó. José Adriana Reynoso Varela. Presente. Aurora Díaz Casillas. Presente. María Griselda Alcalá González. Sí, como. Bertalicia González Pérez. Presente. Susana Jaime Mercado. Vemos siempre el siguiente, por lo tanto, el cónomo de Málpara, que sean válidos los acuerdos, que en ella, tomemos. Bueno, pues, lo voy a dar a la orden del día, me dicen si están de acuerdo. El número uno es la asistencia y verificación del cónomo, dos, propuesta de orden del día y su caso de aprobación, tres, bienvenida a los asistentes, el cuatro, integración del consejo municipal para la participación ciudadana. Cinco puntos varios, si es claro, ¿verdad? ¿Verdad, por favor, no los vendía? Sí, un de la que se informa. Bueno, vamos ya que nos hicimos una punta número cuatro, que es integración del consejo municipal para la participación ciudadana. Si recuerdan, tuvimos una sesión anterior en la cual actualizamos la convocatoria para que se acercaran las personas que se necesitarán participar en este consejo municipal, de las cuales recibimos 26, 26, sobre todo, propuestas, aquí están. ¿No me han disparado aquí? ¿No me han disparado? 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 ¿Cómo los abuelos del padre, o si ya nos conocemos? ¿De acuerdo? ¿Yo no, yo no. ¿Para mí, por ejemplo, hay muchas personas que quizá lo trajeron y que estoy segura que lo trajeron? ¿O que ya sé quiénes son? ¿Cómo tener su experiencia? ¿Les parece bien? Sí, la verdad, es más. Todos esos que los tuvieron, cumplen con requisitos. Suponamente, que trabaja nada más un escrito. pero sin embargo no tenemos que hacer aquí están problemas de todo su acta su índice la propuesta y su político entonces hubo personas que no trajeron y aún así no nos pasaron de corte yo creo que el mundo en el sarapone oye pero si alguien a mi la verdad si alguien no me interesa ni quien es pero no me interesa yo aviso los que cumplen con los requisitos les parece que ahorita le pregunto los 26 que si cumplieron y que tenemos para el 15% es bastante pero tenemos aquí primeramente Oscar Esparza Gutiérrez Oscar Esparza Gutiérrez ¿Quién es? Con preparatoria solo preparatoria es un joven es un joven a los joven no se pasa en el expediente pero no es un interés 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 pasaje es un interés es un formato con el cual se inscribían ¿cuál es el formato con el que se inscribían? era una ¿es un formato disponible para ver si se despedían? si ¿quién era? era una ¿quién era un arma de requisitos y se desentregara a ellos la consiguió? ¿dónde está esa obra no la tienes? no le mandaron le mandaron un poco ¿es un formato marxista aquí se va a dirigir al presidente de la participación de la participación no 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 acaba en la página en la página en la página en la página para protesta decir verdad no es no desempeñar ni haber desempeñado los dos últimos años anteriores a la fecha cargos de elección popular en ninguno de los tres órdenes de gobierno así mismo no estaría habilitado para hacer cargos públicos ni haber sido condenado por delito doroso que merece a plena corporal y de igual manera manifiesto en los últimos en los mismos términos tener residencia en el municipio de la participación por lo menos en los tres últimos años tres años ¿de elección popular? hasta sí y la convocatoria dice no haber sido en el municipio por los últimos dos años previos a la fecha de la convocatoria ¿se quiere decir? sí pero en la fecha de sección dice nada más de elección popular no, no dice que para protesta de libertad que no desempeñan ni desempeñado en los últimos criterios y metes a la fecha cargos de vecinos popular que es una de las tres comunidades de gobierno pero aquí en la base de la convocatoria dice en el centro número 4 no se va a funcionar el servidor público del gobierno o sea funciona o sea también entonces aquí o le faltó más información a la convocatoria o a la esta fecha ¿está mostrando? formando 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 ¿qué tipo de información? nos podemos hacer vamos a formar el cuidado la primera con la propuesta que yo no tenía formada o sea ni he sido desempeñando eso que ya no hay un punto en esta manera ni en el formato nada más les firman de protesta de elección popular ahí no sé una ahí pero igual porque a la hora de firmar eso quiere decir que en términos el concepto de ser funcionario significa pues cualquiera que tiene una cara y aquí en el formato dice la idea de todo eso no, desempeñar no, desempeñar no, desempeñar vamos en tu currículum pues lo puedes omitir o lo puedes poner pero pues ya siempre es difícil lo que pasa es que algunos presentaron ellos y su suplente ¿y por qué otros no tienen suplente? porque presentaron muchos dinero que paguen su suplente es que era como lo que le decía aquí dice y en el final delante decía que el propietario es suplente así es la de que no, que no, que no, que no, que porque de hecho o sea aunque yo decía que no, que no, que porque tiene que pasar por la sin embargo es decir ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, este parece que sí cumple con... ¿Quieren que le pase el expediente? ¿Ahí me gustan a marcarlo? Yo estoy viendo la lista y si necesito de alumno se lo voy a pedir. ¿De acuerdo? Porque de alumno se hace como... ¿Está bien? Voy a dar la lectura a la que me gusta de la que está en 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 la siguiente. ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¿Está bien? 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 29 29 29 19 10 10 ¿Está bien? ¿Y ya lo tenemos que decidir ahora? ¿Por qué? Cuando dice que lo vamos a hacer? Queremos con la que ya pasen esta sesión de cabildo, porque si nos viene lo de la ramificación, tiene que estar conformado este consejo que es que ni un gran este trabajo. Muy bien, muy bien. No, mi duda es que igual la mejor área no se había querido votar, pero si no llegaba un punto, no sé si ya son muchas cosas, a todos los que tienen los clientes. A ver, vamos revisando las que están muy completas y calificamos el precio, si no, 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 si no. ¿Les parece? Vamos a ver un artista. El primero está Marcelo Franco Díaz. Vamos a conocer Franco Díaz. Nosotros, 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 yo les puedo hacer el público, ¿sí? Aquí está. Mira, y aquí se ha de ordenamiento. En el ordenamiento, las postulaciones de las, para las constitucionales, de las formaciones de los que tenemos. Bueno, debe de formarse, para no decir, más no dicen que deben de presentarse juntos, y solicitarse juntos. No, sí, sí, debe de ser como, en las comisiones, en el concepto, 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 en el concepto. Así es, así es, así es, o sea, así debe de ser de ordenarse. Estoy pensando que tampoco dice que se tienen que traer los documentos de los dos, ni en qué momento se deben de lograr el concepto. Así es. Así es. Pero es que la actualidad que dice, está un término. Mira, aquí dice, lo he hecho. ¿Puedo hacer mi archivo de lo que les deseamos? ¿Puedo hacer algo que hayan hecho en el documento? ¿Puedo hacer algo que los hayan apunado separado? Es que llegaron, los muchachos llegaron a recibir, hay gente que se lo presentó con la gente que también fue por llegaron. Pero ahí salió a la publicación. Lo que pasa es que tienen que hacer personalmente y también. Igual que no hay que hacer en la misma hora, pero pues sí. Sí, sí, es difícil de escasear. Fíjate que, bueno, no sé, es cuestión de revisar el expediente de cada quien, pero... Entonces esto ya vamos a ver acá, porque este es el formato, el de... Si nos vamos a poner demasiado... El demasiado es el formato. Creo que no van a quitarse el entrego. ¿Por qué no el vecino? Porque para empezar tienen que traer una constancia de residencia, todos los... No, no sé, no la firma es. ¿Cómo pruebas de residencia? Es que hay una constancia de residencia, ¿a quién estuvo recibiendo? Porque esa misma persona tenía que llevar todo el orden de cómo recibir. Oye, no tienes eso, ¿qué falta eso? Por eso creo que a lo mejor igual que más están en carpetas, las que ya me llevo juntas y las que no, porque tenía que venir a firmar. ¿Sabes qué? ¿Cómo vamos a poder escribir? A ver, vamos a ver, ahí no puedo la primera, que supuestamente ya tiene su suplente. ¿Quién dice? No está el formato. No está el formato. No está el formato. No está el formato. ¿Pero lo recibieron? Ahí está. No, acá también todos lo recibieron. ¿Cómo? Sí, separados, listos, como suplente. ¿Cómo están recibidos? Aquí no quieren. Mira, recibí formato. Formato. Ahí está. Copia del INE, currícula de nacimiento digital. Es el formato. Aquí está. Siguiente, este, ¿trae constancia de resiliencia? Eligen. 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 Eligen la prueba que han recibido los últimos tres. Todos traen. Todos traen. ¿A todos? Todos traen. Todos traen constancia de resiliencia. Y ahora, el presidente tenga un bono. ¿Y esa prueba tiene? Ser vecino de todo sitio. No le cincuenta y dos horas. O sea, ¿hay que? ¿Sí, verdad? Yo pienso. ¿Hay una carta de compromiso? No. ¿Sí? ¿Qué? Debe, dice, comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de los consejos del consejo municipal. Debe haber una carta de compromiso diciendo que sí está disponible. Sí. Sí. Una manifestación. Bueno, si nos vamos a ir a todos los requisitos. Tampoco bien. No. 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 No, usted es que lo que se entiende. No, es que lo que se entiende es. Dice, no haber sido condenada por delito de los sueltos, no han sido demasiado, no Es que esa convocatoria está bien ambigua y tiene lagunas. Por eso, para que las cosas más sencillas, pues las personas que están ahí ya van sucediendo. Aquí en el caso es más fácil. ¿Qué chiste de estar en un convocatoria a darle todo su procedimiento de fumada y que no hubo una sesión de caído? Cuando todos vamos a la sentada, aquí tenemos que andar hablando. A lo mejor no se me hace tan delicado. A menos que no subsanemos ya para cuando se presente a ella, pedirle todo. Claro. O sea, no se me hace grado que no tenga la columna carta de policía. Porque para cumplir ese punto debe traerla. Y nadie la trae. ¿Cómo es que? Pero no es la carta de policía. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Sobre el que con esto. Claro. Es falta de no ser los canales con mínimo de policía. Así es. La policía es que ahí no han tenido, está muy bien. Así es. Y la de no ser los canales es constar que en el Estado y en otras entidades no ha sido sujeto de algún juicio o ha sido encarcelado por alguien. Así es. Entonces, si no vamos a hacer, pues nadie va a cumplir. Vamos siguiendo con nosotros a ver. ¿Quién es lo que trae aquí? Margarita. ¿Quién es Margarita? Margarita. Margarita. ¿Por qué? Margarita. La otra es María Línea Cedes. 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 La otra es María 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 Cedes. Entonces, ¿cómo vamos a descartar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, yo creo que la selección? Yo creo que son personas honorables son personas honorables que cumplen con su edad de nacimiento, la credencial, el edificio que están interesados y que no desempeñen un cargo, pero bueno, ahora sí que a mí no me corresponde la decisión. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer un comentario? Sí, o sea, pero no. ¿Pero por qué? Se tiene que asesinar. A mí me están viendo unas cosas de investigar quiénes son, yo como Susana, y decir, la mayoría los conozco, sé quiénes son, sé más o menos cómo viven, son personas, yo a ningún mundo condenaría pues, o sea, también es gente conocida que trabaja en TEPA, tiene su oficio, pero, pues o sea. Y luego ya ves que, primero, la de propietario suplente, ahí hay un descarte en automático, quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre esos 8 tienes que elegir. No, pero está, usted ya está diciendo que llegaron, que esos sí, quedaron antes, ¿no? ¿Y dónde están los suplentes? ¿Dónde están mis documentos? Como no llegaron con la misma carpeta, las noches no lo lograron, la verdad, si venían de dos, muchos venían hasta aquí. ¿Y dónde están? Los cumplidos, pero los dos cumplen, yo creo que... Entre esta, dice de 25 años, ¿cuál es el? ¿Y un propietario no venía de su cliente? A ver, es que va a salir en esa, como se llamamos tres abogados, díganme, por formalidad legal, punto, la convocatoria de los suplentes, aquí, ya desde el hecho de ese punto, es de dentro, porque la documentación no está completa. Bueno, esta es la que yo voy, nos vamos con los que pueden, porque ustedes suplentes. Yo les voy a ir por ahí empezando, entonces, ninguno trae los requisitos, entonces, igual que han descartado, pero ahora vamos con la segunda, con la segunda opción. Si van son todas esas posiciones, ni modo, tenemos que volver a las decisiones para trabajármelo, porque ninguno no cumplió los requisitos, ni de esos ocho siquiera, ni de esos ocho, todavía no lo revisamos. No, 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 lo que están haciendo lo que está haciendo es a boca calma. O sea, si vamos juntos, pero ya traigo algo de otro, pues vamos a 말고. ¿Qué mas sigue así? No, también la carta de policía. Porque aquí, lo importante que mencionó nuestra compañera legisladora, la Cienci, fue que uno nada más presenta a los estudios, o sea, su intención de participar, pero que no están aquí en este estado. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.